Hay mucha desinformación. ¿En cuanto a qué? Unos agentes de la policía dicen una cosa, otros dicen otra. Me detuvieron en Luis María Campo y Maure, en el maldón que está ahí. Dos agentes de la policía me dijeron, literalmente nos tocaste el trabajo sucio. ¿Te explicaron eso? Sí. Y me nombraron los cuatro ítems. Sí. O sea, entonces, unas calles más... ¿Sacaron la comida que llevó? No, comenzaron conmigo y me dijeron, no te vamos a... ¿Cómo se dice? A secuestrar la comida. A dar el día con esto. Pero para que sepa que esa es la medida que se tomó, el juez dictaminó la sentencia, eso fue de ya para allá. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el tema es la desinformación que tenemos de que hay zozobra, nosotros no somos delincuentes, no podemos estar escondiendo, ¿no? Nos complica el laburo. ¿Por qué? Porque no es igual salir a trabajar con confianza, tranquilo, a salir como que me estoy escondiendo porque hice algo malo. ¿Me te bajó el trabajo desde el viernes a la noche cuando salió esta resolución a hoy? Sí, porque... ¿Cuánto más o menos? A ver si puedo decir. Vamos a hablarte de un 25%, porque igualito yo seguí laburando así, camuflaeado, sin el uniforme. De hecho, mi moto no tiene el cajón porque lo tuve que quitar, porque ellos paraban. Entonces, te decomienzan el cajón y te decomienzan la comida. ¿Qué pasa si... Y la comida la ha pagado el cliente, no es de uno. Ese punto, a ver, supongamos que la policía te para, te lleva la comida y la mochila, ¿eso lo tenés que pagar vos después? Sí, o sea, cuando el pedido es en efectivo, uno coloca la plata. Sí. ¿Verdad? Si te quitan la comida, es plata de uno. Claro. Y si el pedido es online, con tarjeta, es el cliente que pierde la plata. Independientemente a lo que uno retira la comida, uno es responsable. Gracias.